Fabián, querías un son, te lo dejo ahí papi, llévatelo Fabián, querías un son, te lo dejo ahí papi Fabián, querías un son, te lo dejo ahí papi, llévatelo Fabián, querías un son, te lo dejo ahí papi, llévatelo Fabián, querías un son, te lo dejo ahí papi Fabián, querías irte al final. Aye, get fucked up, drink a lil' bit, smoke a lil' bit, pop a lil' bit Aye, get fucked up, drink a lil' bit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!